Hola amigos de Youtube el día de hoy les traigo 10 curiosidades de la película Godzilla contra Edora, también conocida como Edora, el monstruo de Smog, recuerden que si quieren un saludo al final de mi siguiente video, pueden pedirlo en los comentarios, comencemos. 1. Esta fue la primera película en la que Kenpachiro Satsuma usó el traje de Edora. Aunque era de pequeña estatura, Satsuma era bastante fuerte para su tamaño y era el único capaz de soportar el traje de 140 kg durante largos periodos de tiempo. Aunque hubo algunos trabajos de alambre para ayudar a mantenerlo estable. Satsuma luego pasó a usar el disfraz de Egan para las siguientes dos películas. 2. Después de un descanso de más de 10 años, se le pediría que usara el traje de Godzilla para Godzilla 1985, y continuaría usándolo durante la era Eisei, y se retiró después de Godzilla contra Destoroyah. 2. La sangre de Edora es muy tóxica y ácida, pero la única parte de su cuerpo que es vulnerable a ella, son sus ojos. Si Edora sangra por los ojos, tiene que cerrarlos para evitar que se dañen. 3. Un hecho comúnmente mal informado sobre la película afirmaba que el actor del traje de Edora, Kenpachiro Satsuma, sufría de apendicitis durante el rodaje y tuvo que someterse a una cirugía mientras aún estaba dentro de su disfraz de monstruo. En realidad, sus síntomas solo empeoraron después de que la filmación ya había terminado y estaba haciendo una entrevista para una revista, mientras vestía el traje. 4. Fue llevado a un hospital después de la entrevista y no fue tratado en el set. 4. Esta es la primera película de la saga desde Godzilla contra Motra de 1964 que tiene un fuerte mensaje social adjunto. Siendo el tema de la contaminación en esta película. 5. La extraña, e impresionante, hazaña de Godzilla volando no se ha repetido en ninguna otra película de Godzilla. El hecho de que la única vez que sucede en acción real es en Godzilla contra Edora hace que este momento sea aún más notable. En cuanto a cómo surgió, el director de Godzilla contra Edora, Yoshimitsu Bano, ha explicado que Godzilla necesitaba volar para alcanzar a Edora. Además, la escena agregó un poco de ligereza a la película, que era mucho más oscura que sus predecesoras. 6. El final de Godzilla contra Edora muestra que una de las formas de renacuajo Edora todavía está vivo, en alusión a una secuela que nunca se hizo. 7. Según varias fuentes oficiales de todo, Edora es un monstruo femenino. 8. En la serie de productos Godzilla orientada a los niños que se desarrolló desde 1984 hasta principios de los 90, Edora fue representada como una niña de color rosa. El juego móvil Godzilla Defense Force de 2019 también afirmó que la versión original de Edora es una mujer y que la encarnación posterior de Final Wars es un hombre. 8. El traje de Godzilla utilizado en esta película es apodado Soshin Heki Goji, que se utilizó en Destroy All Monsters, Godzilla Reven y Godzilla contra Gigan. 9. También es el traje de Godzilla más utilizado de todos, que se utiliza en 4 películas, el traje también es popular por ser el último traje con el que Aro Nakajima dio vida a Godzilla. 9. En términos de tiempo de pantalla de Godzilla, esta es la tercera película más alta de Godzilla con más tiempo de pantalla de Godzilla. También tiene la mayor cantidad de tiempo de pantalla de Godzilla de todas las películas originales de Showa. 10. En la versión alemana de la película, titulada Hacer la lucha de Frankenstein contra el demonio monstruo, Edora pasó a llamarse Hidrox, y se dice que fue creado por el Dr. Frankenstein. Y bueno amigos espero que les haya gustado, le mando un saludo al suscriptor I Love Baragon, y al suscriptor Diego Sánchez. Quiero avisarles que traeré contenido más variado los próximos meses, aunque ya no tengo tanto tiempo como antes, pero espero que me comprensa. Un saludo, cuídense y hasta pronto.